Radio Tormenta en el 1600 de amplitud modulada, déjeme platicarle que, algo que nos da mucha pena pero que ocurre y que bueno que ocurrió, que bueno que fue detenido otra ratota. Elementos de la policía ministerial adscritos al centro de protección ciudadana Revolución, efectuaron la captura de un presunto ladrón que asaltó con arma blanca a una pareja despojándola de diversos objetos y una computadora portátil, que todo esto que había agarrado el desgraciado fue recuperado. El presunto responsable fue identificado como Jonathan René Marín Ramírez Ortiz, conocido con el alias de El Bola, de 24 años de edad, con domicilio en la colonia Isaac Arriaga de esta ciudad, que además cuenta con antecedentes penales, ya que hace dos meses salió del presidio, fíjese usted, lo habían entambado por robo y qué cree que volvió a hacer. Pues bueno, con relación a los hechos delictuosos y de acuerdo con la investigación de la policía ministerial, el ex convicto, que pues ya va a ser convicto otra vez, asaltó a una pareja cuando se desplazaba a pie en la vía pública de la colonia Doctor Miguel Silva, a quienes amenazó con una navaja de las que son tipo abanico, así que estuvieron muy de modestas en los 80 para despojarlos de sus pertenencias. Entre ellas, un estuche con la computadora. Fue presentada la denuncia en contra de esta persona, que además de ser llamado El Bola, tienen o tiene otro alias, que es El Burro, quien fue reconocido como el autor del asalto por la pareja. Los agentes recuperaron la computadora y aseguraron la navaja tipo abanico y otra conocida como multiusos, además de libretas y llaves propiedad de los agraviados, que el presunto ladrón portaba en una mochila cuando fue requerido por los investigadores. Cayó, El Bola o El Burro acababa de salir de presidio, imagínese usted, había salido hace dos meses, pues yo creo que como que le gustó mucho estar allá adentro y también otra cosa, es lo que le he dicho, eso de que centros de reinserción o de readaptación social, pues yo no veo que este ni esté reinsertado, ni esté readaptado, sino más bien salió recargado para fregar. Aguas con lo que está pasando también en los penales. Hacemos un llamado de atención, creo que a tiempo, aquí en Radio Tormenta, en el 1600 de amplitud modulada.